Venga, ¡vamos! Vamos a buscar huesos. Zurullo de mono. Buscamos un nuevo yacimiento. Empezaremos a cavar en otro sitio. Jake y Aaron esperan hacer un gran hallazgo a tiempo para que Mike pueda pagar la letra del banco. A esa zona no le hemos dedicado mucho tiempo. Llevamos unos años en los que el precio del ganado ha bajado y es difícil llegar a fin de mes, así que debemos ganar dinero para mantener el rancho. Hay que encontrar algo y hacerlo ya. Buscamos un flotador, que es un hueso que se ha desplazado desde un nuevo yacimiento. ¡Hueso! Es muy difícil de identificar. Es un troto de tuétano. Es un comienzo. Hay una capa. La seguiré desde donde yo estaba. Ahí debe haber un buen hueso. ¡Eh! Creo que he encontrado algo. Hay un hueso por aquí y otro por aquí. Los hay por todas partes. Aquí hay un buen trozo. ¡Vaya! Muchas veces, cuando estás en el campo y encuentras un posible yacimiento, buscas los huesos e intentas valorar qué podrían ser. Sí, se les ven los conductos venenosos. Parece de triceratops. Para mí, el más fácil es el triceratops. Porque lo encuentras normalmente. Son partes de la gola y tienen conductos venenosos. La gola es la plataforma ósea que el triceratops tiene detrás de la cabeza. Al igual que los cuernos, necesita riego sanguíneo a través de las venas. Así que uno de los indicios de un cuerno o una gola de triceratops son los conductos venosos. ¿Oyes esto? Es muy prometedor. Papá estará encantado. Claro que sí. Necesita encontrar un animal grande para venderlo. Le ayudaría mucho. Estoy listo para encontrar un triceratops. Estoy en ello. ¿Cuándo encontraremos el yacimiento deseado? No hay garantías. Ninguna garantía. ¿Encontraré el 50% de un dinosaurio o tres huesos? Vamos allá. Y quitamos la tierra de arriba. Si quieres ser buscador de fósiles, te aseguro que debes estar dispuesto a apostar. ¡Vamos, Rex! Esto de aquí es el comienzo del cráneo de un triceratops. Aquí tenemos la mandíbula izquierda. Esto debería ser la vértebra occipital. El occipital es lo que conecta la espina dorsal con el cráneo. Parece el enganche de bola de un trailer. Lo aislaremos. Le haremos un pedestal y seguiremos cavando en la zona. Excavamos hasta esta capa de huesos y luego lo sacamos. Estoy seguro de que empezaremos con la cabeza y que encontraremos el resto del cuerpo por alguna parte de aquí. Encontrar una buena parte del triceratops sería el tipo de hallazgo que necesitan para ayudar a Mike con los pagos del rancho. Le ponemos una buena capa protectora. El triceratops es muy deseado. Es un dinosaurio muy buscado. Si consigues todas las partes del cráneo y todo el esqueleto, seguro que alguien lo querrá. Este será su hogar temporal antes de llevarlo al laboratorio. Jake y Aaron han encontrado hasta ahora tres huesos, pero su tamaño y calidad les hacen pensar que encontrarán más. Según vamos, dejaré estos aquí, los cubriré con escayola y seguiremos excavando. Te ganaré. Yo ya te he ganado. Me gusta haber encontrado todas esas partes del cráneo, excavar y empezar a encontrar partes del cuerpo, huesos de extremidades, costillas con la esperanza de que todo el esqueleto esté ahí. Cogeré lo que la tierra me dé. Cogeré lo que la tierra me dé. Me gusta excavar. Cada día encuentras algo. Estás resolviendo un misterio de hace 66 millones de años. Soy el primer humano que ve esto. La primera persona que lo toca. Me siento como un guardián. ¡Oh, oh, oh! Aquí hay algo seguro. ¡Qué cosita! ¡Qué cosita! Ven con papá. ¿Ves cómo se mete la parte de atrás? Aquí vuelve a aparecer. Tengo que quitar esto. Mira, un hueso precioso. Estoy seguro de que es la gola. La gola es la parte posterior del cráneo. Una pieza plana y grande. Esto es natural. El borde natural es una buena señal. Cuando encuentras el borde natural de algo, seguro que está completo. Cruzo los dedos. Sigue saliendo. ¡Oh, vaya! ¡Está creciendo! ¡Oh! Es la gola más grande que he encontrado. Habré encontrado unas 30, pero nunca de este tamaño. Estamos trabajando para sacarla entera. Si yo fuera este triceratops, mi cabeza estaría metida en la tierra. El morro también. Y los cuernos sobresaldrían. Y habría otro en el lado opuesto, a la izquierda. Nos falta eso. Nos falta lo de en medio. ¡Oh! ¿Lo oyes? Así es como suena cuando hay un hueso. Creo que he encontrado otra gola. Echa un vistazo a esto. Mmm, bóveda craneal. Esta curvatura es la bóveda craneal. Obviamente, el cerebro estaba aquí. Esto es genial. Es fantástico. Voy a seguir buscando. Si encontramos el 60% del animal, el 60% de los huesos, sería un éxito. Y más que eso. Es genial. Este animal estuvo en nuestros terrenos. Me siento muy bien al respecto. Hola, precioso. Esto me gusta. Creo que es la mandíbula superior. ¿Ves las filas de dientes? Cinco, seis en fila. Otra parte del cráneo. ¡Bum, bum, bum! Piensa que esto no ha visto la luz del día. En 66 millones y medio de años. Bien, otro hueso en el otro lado. Un buen hueso. Hemos empezado muy, muy fuerte. Llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis piezas del cráneo. Cabaré toda la noche. Los siguientes son los cuernos. Los siguientes son los cuernos. ¡Gracias!